Nosotros simplemente recibiendo hoy a las autoridades municipales para que vean el trabajo que se está haciendo y como ustedes ven ya se ha sacado todo el piso se está emparejando para poder hacer la base para donde va a ir la colocación del piso de madera así que contento porque después de tanto tiempo se están llevando a cabo estas obras que tanta falta le hacía en el teatro tengamos en cuenta que este es un teatro inaugurado en el año 46 y nunca tuvo mantenimiento cuando levantamos el piso encontramos que no solo la alfombra todo el parque estaba podredo entonces había que hacer un trabajo de base para que la madera que vamos a colocar dure para siempre A estos trabajos se refirió inicialmente el secretario de obras y servicios públicos de la comuna Rodolfo Acosta Oportunadamente se retiraron primero los radiadores para poder hacer un trabajo con ciencia aparte de haber levantado todo lo que es el piso ustedes podrán ver que se hizo un corte a nivel de zócalo de lo que son las mamposterías para poder darle impermeabilidad y demás A su vez el titular de Hacienda Gerardo López señaló que las obras en ejecución en el Coliseo demandarán medio millón de pesos y agradeció a las empresas de Belville que con su aporte a través de una tasa especial permiten financiar los trabajos Esta etapa va a andar alrededor de los 500 mil pesos pero las inversiones van a seguir Este ejecutivo municipal tomó la decisión de política de hacerse cargo de la puesta en valor de la sala del cine y teatro Coliseo así como ustedes podrán observar hoy prácticamente con piso de tierra y avanzando en las tareas somos optimistas de terminarlo cuanto antes para que se le pueda dar un uso efectivo a la sala ya lo dijo Gileta aparentemente a partir de abril va a estar, digamos, terminado lo que es el piso digamos, tenemos que ir priorizando algún tipo de inversiones lo importante en todo esto es que prácticamente, no prácticamente o el 100% de las tareas que se están haciendo de mejoramiento, yo diría de la sala del cine y teatro Coliseo es todo nuevo tenemos cañerías nuevas los baños se han dejado se han trabajado y se han realizado con todo el material necesario no es que, si se ha tenido que hacer reposición se han hecho aquí nos hemos encontrado según tengo entendido el arquitecto Calvente Acosta que había un problema cuando se levantó el piso con el tema de algunas cañerías se cambiaron totalmente o sea, vamos avanzando y mientras nos vaya dando el presupuesto los ingresos que tenemos presupuestados vamos a seguir avanzando en las tareas de la puesta en valor digamos, de la sala lo importante ahora es que podamos terminar en tiempo y forma con lo que es el piso y después, bueno, o sea, ir avanzando con el mejoramiento de todo lo que es las butacas y realmente por allí esperemos que a mitad de año esté, digamos, la sala cambiada realmente en las condiciones que nosotros esperamos esto no se va a terminar porque hay muchísimas tareas nos hemos encontrado de que después de tantos años de no hacerle un mantenimiento adecuado bueno, había mucha infraestructura que estaba bastante deteriorada y bueno, justamente esa es la idea agradecer a los que están haciendo en definitiva este aporte que es el comercio la industria toda la actividad de servicios en la ciudad de Belville nosotros hemos tenido la decisión política de llevarlo a cabo digamos, por intermedio de la tasa de la contribución de comercio, industria y servicios ellos están haciendo el aporte la idea justamente para esta inversión yo creo que es una inversión en la cultura y en el sáfer popular de alguna manera de la ciudad mantener este edificio que es muy caro el asentimiento de los belvillas y creo que es una de las mejores salas que debe haber en la provincia salas de teatro finalmente el directivo de la sociedad italiana el arquitecto Reinaldo Calvente explicó que para realizar los actuales trabajos en el coliseo debieron superarse diversos inconvenientes yo quería aclarar varias cosas que son importantes ¿no es cierto? primero que el esfuerzo del municipio como una decisión política de digamos de darle un toque grande a esto ¿no es cierto? porque necesitamos este es un monumento provincial prácticamente el intendente lo sabe bien él asumió la responsabilidad de rescatar la sala y ahí estamos haciendo un movimiento que ustedes verán en este movimiento es remover todo el piso y luego hacer el hormigón que está faltando arriba de esto que estamos viendo la tierra y se han sacado 30 contenedores de basura que estaban muy feos abajo todo el parque estaba mezclado con hormigón bueno un desastre ¿es la primera vez que se hace una obra de este tipo? la obra original y esta remoción de todo y reformulación de toda la sala es la primera se han ido haciendo pequeñas cosas como por ejemplo van a ver ustedes cámaras por ahí que son del fuel oil cuando esto funcionaba fuel oil cuando vino el gas se preparó para gas entonces todo eso tenemos que todo eso nos hemos encontrado con cosas que no estaban marcadas en ningún plano bueno eso hay que bajarlas a las cámaras rellenarlas para poder hormigonar porque tienen las cañerías que en caso que perdieron iban a la napa el fuel oil y luego tuvimos otro problema con una pérdida de un caño grande que viene del patiecito que no salía agua y por muchos años estuvo pasándose filtrándose agua por la sala que no salía agua que no salía agua por la sala